Visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero, con Cheo TV ¡Ah! ¡Gol! Ahí está, los ganadores, ¿no? Los ganadores ya recibiendo el premio Sí, ya, ese es El trofeo Son Limoncito Bombón, saluda Sí, va, por ahí Están bien deportistas No, pero deportistas aquí, canija ¡Ah! ¡Gol! ¡Vas, Charlie, vas! Ahí está el primer tiro por parte del señor Alex Macías ¡Ay, Dios mío! Vamos perdiendo mi Alex Vamos ganando 5-0 Mi Alexina Mi ayudante, mira, mi ayudante está ya sentada Vente Ahí está la del recuerdo No, pues ya están llegando Seguimos en pie de guerra Seguimos en pie de guerra Ganando todo en la batalla Contra la monotonía Grabando nuestra pasión Tú eres pieza fundamental de todo esto Porque gracias a ti Somos Y seguiremos siendo Sonideros Al grito de guerra TV De parte de Freddy y el gallo Sonideros al grito de guerra Hoy una convivencia Con los Perdedores Sí, con los perdedores Sí, ya nos enteramos Cómo van Les van poniendo la rastriza Puro pinche deportista ahí Pero deportista de levantamiento de caguama y eso Así es Ahorita te invitamos Que ganemos a la barbacoa Sale hermano Te agradezco mucho El marciano del sabor Visita nuestra página Con el mejor ambiente sonidero Con Cheo TV El marciano del sabor ¿Verdad qué? Hoy me acompaña mi hermosa hija Mira nada más Hola bomboncita Ya estamos llegando al lugar Donde se va a llevar Este super eventazo Anda es cierto Un rato de cotorreo Así que Bombon saluda Hola Ay hija Dicen por ahí Me decían unos brothers El otro día El marciano Que es mi suegro Bueno mi gente Vamos a ver Ya estamos a punto de llegar Ay Y continuamos Pues después de tanto Ahí venir Este Pues un poco desvelados De los reventones Que nos andamos Ahí echando Ya estamos acá Ya está el partido Ya llegamos al partido Ya estamos Pues por aquí Viendo que show Nos vamos a acomodar Nos vamos a instalar Y pues vamos a poder A ver Grabar un poquito De lo que Ya se está llevando a cabo Entre este encuentro De estos grandes amigos Es para pasársela bien Para divertirse Para cotorrear Y pues venir a desintoxicarse Los cabrones Que siempre andan ahí Los chuparrecio Los cabrones chuparrecio Kelsey Kelsey Sonideros al grito de guerra TV Marihuanol Del sabor Cheo TV Échale sabor Que sabor Que sabor Que sabor Y que baile Cárdenas Con sonido Chelsea No grabes los goles No nada más Los del Chelsea Vamos gordo Esa noche Los padrinos De sonido Gracias Vamos a ponerle sabor Al sabor Chulas guitarritas Desgranizo Ni enleada Es el Chelsea Que no sea su llegada Dicho Michael Freddy Anda de borracho Otra vez Y tonrolas Suelta a mi cumbia Échale sabroso Chelsea 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 Güepa que Ay Dios mío Chelsea 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 Guitarras Venga los tambores Grupo Super Kids Chelsea Y sonido Chelsea Vamos Chelsea 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 Cumbia 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 Echarle sabroso Para el lagreño Si van a ver Si son bien deportistas No pero deportistas aquí canija Es la hidratación Cuando quiere Las mete para enfriar No Pues este agarrón Este agarrón Continúa Mi gente ¿Yo? Ni a la esquina Me ayudanta Me ayudanta Estaba ya sentada Vente Iván Porque pues a eso Veniste hermana Ya Y ahí está la del recuerdo Van a ganar los youtubers Porque Del otro bando Puedes borrachas No que andas hermano Mándales un saludo A la banda de youtube Ya saben De parte de Freddy Y el gallo Sonido del cerrito de guerra Hoy una convivencia Con los perdedores Con los perdedores Si ya nos enteramos Como van Les van poniendo La rastriza Puro pinche deportista Ahí pero deportista De levantamiento De caguama Y eso Así es Ahorita te invitamos Que ganemos a la barbacoa Sale hermano Te agradezco mucho Van perdiendo Dice Volada Ahora si 5 Sonido Chelsea Y 7 Sonideros Al grito de guerra Así va mi marcador Ahorita espero Que esté yo en lo correcto Porque si no Me van a regañar Pues yo estoy Del lado de los youtubers Para que me vaya yo A donde va a haber Barbacoa Claro Va a haber barbacoa Va a haber por ahí Refresquitos No es cierto Más más se trata de Pues de cotorrear De que salgan de De la rutina Que mucha gente Que va a los eventos Siempre lo ven así Como una fiesta Diversión para ellos Pero para lo que son Las empresas Hasta nosotros Como youtubers Pues es un trabajo Es un trabajo realmente Y yo admiro mucho El trabajo de Freddy De gallo Y de todo su equipo Que los acompaña A donde quiera Que están A donde quiera Que hacen presencia Como youtubers Para llevar el contenido A todos ustedes Esos videos Tan chidos Que ustedes disfrutan Cuando están por allá En el trabajo En casa O cuando ustedes Tienen la oportunidad De ver un video Creado por algún youtuber Este Pues también Dedicamos mucho tiempo Viajes Fríos Sufrimos también Dedicamos mucho tiempo También para poder Este Editar Y todo eso Azo Ahí está Azo Eso es todo Porterazo Porterazo Todavía viene Ebreago Pero Mira Así las para No pues aquí está Está el partidazo Aquí del lado Donde estoy yo Ya vemos Allá Al buen Freddy De sonideros Al grito de guerra Ya lo vemos En la portería A donde está El buen Gallo Ah ya Ya lo vemos Allá en la banca Está sentadito ya Porque ya se cansó Y vemos De este lado De Chelsea Estamos viendo Por aquí Al buen Diego También vemos Ahí en las filas De sonido Chelsea Vemos al buen Charlie Mix Un gran personaje Dentro del ambiente Ustedes ya lo conocen Al buen Charlie Mix La encantamanía Presente ahí De mi buen amigo Humberto Flores Su DJ DJ Charlie Mix Ahí está Mi buen Charlie Mix También cotorregando Y pasándosela Bien chévere En esta Pues en esta Aventura De cotorreo Hoy ya lunecitos Lunecitos Ya de día de descanso Vinieron a sacar Ya lo que es Haz ahí está No Haz gol Haz Agáchate Pasó portero La cruda realidad Se me hace que viene pagado Por parte de sonideros Ahí viene la jugada Ahí viene la jugada Ahí viene la jugada Haz Haz A donde las telarañas Tejen su nido Si se puede Si se puede Y pues así está terminando Está terminando Este partido Y con este bonito empate Nos vamos a penaltis Vámonos Vámonos Haz Y todavía hasta se desgarró Ahí está el primer tiro Por parte del señor Alex Macías Ay Dios mío Ahora va por parte De sonideros Al grito de guerra Este Este tiro Y pues vamos a ver La portería Ahí está el primer gol Ahí está mi gente Marcador 1-0 Favor Sonideros Al grito de guerra Ahí está el charly mix Charly mix Charly 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 Gol Ahí está Banda Así que Lleven la contabilidad Porque No queremos Que se pierda 1-1 En la portería Ya tenemos Al porterazo Por parte de Chelsea Vas Gallo De chanfle Y gol De chanfle Me he quedado Jajaja Ahí vamos A mi buen Freddy En la portería Va Ax Ax Lamento Decirles que ya llevan dos tiros fallados por parte de chelsea dos tiros fallados arquerazo por parte del sonido chelsea quien va rápido que el tiempo en televisión es muy caro y mandamos a corte ya estás grabando con ahí está ahí está por parte de chelsea listo para gol 4-2 favor sonideros al grito de guerra golazo hay una diferencia de dos goles ahí va el buen diego vamos a ver al buen diego a ver qué tal legal sale mi web listo el buen diego para disparar ahí para ejecutar este penalti aguas con el perro ya se atravesó y va a ser un tiro con perro ahí va gol 5-3 con el que metió diego 5-3 ahí está suavecito suavecito sin tanto ruido 5-3 6-3 6-3 6-3 ahí estamos nos engaña se la paró se la paró oye es como que tenemos fallas técnicas 6-3 6-3 golazo ahí se ve la capacidad económica de que traen sus jugadores por acá bien bien pagados se le acabaron los jugadores a chelsea ahí está el golazo por parte del max 2 de diferencia perdiendo chelsea ahí está el tiro ahí está continuamos con 33 de diferencia a eso es todo jajaja dice estrategia creativa saludos amigo hecho desde el valle de teotihuacán en el estado de méxico yo anda mi buen brother estrategia creativa se la paró ahí está se la paró nos vamos con la diferencia de pues si ya empieza a pesar ya cuatro goles de diferencia dominando este este final de este partidazo en penales llevándose las sonideras al grito de guerra así que toda la gente de youtube ganando los youtubers perdiendo los sonideros ahorita voy a mandar saluditos golazo qué pasó mi álex se acabó terminamos así terminamos este en vivo y pues de esta forma también estamos terminando a este este vídeo que vamos a subir pues ya saben mi banda para cotorrea para pasarnos la chido la verdad grandes personajes grandes seres humanos de verdad grandes seres humanos que hoy se encuentran reunidos acá todos tenemos una familia todos tenemos intereses por qué trabajar todos tenemos el por qué estar luchando día a día de verdad grandes seres humanos que cuando tú los conoces realmente te das cuenta de la sencillez vamos a la victoria a la victoria y está eso es todo mi buen gallo este bien hermano arrasaron arrasaron la verdad no puede decir nada al alejandro y dignos dignos ganadores y se ve muchas felicidades ganaron un triunfo mucha gente conectada en el estado de méxico y todo eso mandando saludos para todos y deseando la buena vibra para todos pues ahí está mi gente mándale saluditos a la banda saludos a la banda de la estadina de Cheo TV el marfian inscríbanse síganlo lléguenlo al millón al cabrón que la neta no es fácil pero aquí estamos para apoyarlo gracias hermano te agradezco mucho mi buen gallito gracias mi gallito claro que sí mi buen Freddy muchas gracias sonideros al grito de guerra lo más importante era que se vinieran a divertir que se la pasaran bien chévere a la otra nos desplazó desconocer por qué vamos a ah no no ya andan con el tacucha nadie a hoy vienen en el en el modo deportivo no es modo zombie porque no hemos ni dormido ni dormir nada sí pues todos es lo que le estoy diciendo a la gente que pues la verdad esto no es fácil hoy es un día de convivencia de pasársela chido y de divertirse sí estamos despedados pero aquí estamos qué bueno mi gente pues ya saben sigan el canal de nuestros grandes amigos sonideros al grito de guerra lo mejor de lo mejor en el youtube saluditos a toda la banda bendiciones mi hermosa hija Dulce Ibon la bomboncita saludos bomboncita hermosa que fue ah cogejo de la gocería no wey esta bonita 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 se dio vuelta los youtubers los sonideros sufren también para poder llevar el contenido que pues realizan todos todos los compañeros youtubers tienen que estar viajando en clemencia no de todo sufren y hoy un rato de convivencia igual que los compañeros de los sonidos el trabajo que realizan el trabajo que llevan el estrés la responsabilidad pues ahora si que no pues ya empiezan a volar las caguamas así si que hagan eventos más seguido así de este tipo si de este tipo si todos salen todos salen gracias gente bonita gracias de verdad esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes tratamos de pasarnosla bien chévere con todos ustedes así que gracias y nos estamos viendo en una próxima aventura chivito viene la revancha dice el chivito hoy estuvo lesionado pero para la próxima ya no así que ahí está mi gente gracias gracias de todo corazón nos estamos viendo en una próxima aventura ahí está los ganadores los ganadores ya recibiendo el premio el trofeo si ya el trofeo su limoncito chivito ya entra chivito perdedores perdedores dice el buen gallo la victoria sabor a la victoria sabor a la victoria pues como ven mi gente ahí está mi bandita ya saben que pues nosotros tratando siempre de llevar algún contenido donde ustedes se la pasen bien con nosotros se diviertan los triunfadores aquí estamos con el bandote ahí está la banda los triunfadores todos están mereciendo porque se lo merecen ahorita voy a entrevistar al perdedor del Alex ya quiere llorar está ya arrinconado de que quiere llorar quiere llorar quiere llorar está arrinconado decepciono a todo su público perdedores no es cierto todos provecho bandita provecho provecho no es cierto todos están recibiendo ya ahí la corona de la victoria todo se la pasaron bien un poco lastimado brother pero todo bien ya pasó el susto que triste que fue pues hay un mal paso no pero todo bien ya aprovecho ahora a recuperarte hermano a recuperarte y pues miren ya banda estamos aquí disfrutando de de esta bonita convivencia con el buen amigo Alex toda la banda el buen Diego que no metió gol si metí cuatro ¿cuántos metiste Diego? dos dos goles ¿y el pájaro? no me viene a chupar el pájaro no me viene a chupar oye sin albur pajarito si ya vimos cual salón de belleza y todo la pajarita la encantamanía aprovecho mi charly aprovecho la bombón bombón ¿qué pasó? ya me están diciendo allá afuera suegro hija ¿qué pasó? ¿qué pasó? puro chico guapo y deportista toman de verdad provechito a todos mi buen Alex ¿qué pasó? te falló el sistema te salieron mal las cuentas me falló el sistema oye pero si traes bastante banda ¿no? me estoy quedando lesionado pero para la próxima ahí estamos ok viene la revancha viene la revancha pues ahí estamos gracias mi gente pues este es lo que estamos viviendo aquí en compañía de mis grandes amigos de Sonido Chelsea toda la empresa todo el equipo nuestros grandes amigos de Sonideros al Grito de Guerra TV les hacemos la invitación para que vayan a ver su canal el mejor contenido del ambiente sonidero ya saben con el buen Freddy y con el buen gallo el chipo y pues provecho banda provecho a todos provechito su limón su limón su limón su limón si aquí hay más aquí está es lo que levantaba el limón yo por eso me junté con los ganadores para disfrutar de esto no me manden carnitas siempre hay que juzgarlos con los que van a ganar para disfrutar cervecita gracias por la convivencia buenas veces de eso se trata de pasársela bien visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con Cheo TV el marciano del sabor